En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La corrupción afecta a partidos políticos y a la sociedad en su conjunto y debe combatirse de manera generalizada para evitar los graves daños que ocasiona, planteó Dulce María Zahori Riancho, exgobernadora de Yucatán y exdirigente nacional del PRI. Yo creo que desgraciadamente el fenómeno de la corrupción afecta en forma, yo no diría igual, pero sí semejante a las distintas organizaciones políticas, pero sobre todo afecta a la sociedad mexicana en su conjunto. Dulce María Zahori participó en el segundo taller en formación de líderes en equidad de género que organizó la Universidad Michoacana. No puede ser una forma de vida ni de convivencia, en la medida que lo aceptamos, en esa medida estamos fraguando consecuencias mucho mayores. Señaló que se requieren cambios culturales para propiciar un avance en la igualdad de género en diversos ámbitos, incluso en el político. Si no hay ese convencimiento interno de que la igualdad es una forma para vivir mejor, entonces tenemos riesgos de retrocesos, esa es la gran tarea que tenemos enfrente. Zahori Riancho impartió el taller Transversalidad y Perspectiva de Género en Programas y Proyectos Institucionales en la Universidad Michoacana ante estudiantes y personal administrativo de la Máxima Casa de Estudios. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.